Muy buenas, efemérides, 14 de marzo de 1936. Después del intento de atentado contra el abogado Jiménez de Asúa del Partido Socialista Obrero Español, que había defendido a Francisco Largo Caballero en el juicio por la sublevación de Asturias, León, Palencia, que al final tuvo lugar en toda España, la falange española queda prohibida, también prohibida la afiliación a este grupo político y detenidos sus principales líderes, entre ellos José Antonio Primo de Rivera y el comandante de artillería Ruiz de Alda, que son dirigidos a la prisión, a la cárcel modelo de Madrid. Permanecerían en prisión hasta después del inicio de la guerra civil española, donde ambos morirían, uno en la cárcel modelo, en el caso de Ruiz de Alda, y otro en Alicante, José Antonio Primo de Rivera. En 1936.